Bueno, como sabéis, porque hoy hemos intentado que los que vengáis estéis preparando un proyecto, porque queda ya poco para que se termine el plazo de varias convocatorias y nos interesaba que vinierais ya con dudas concretas y que además aprovechéis la experiencia de otros beneficiarios de estas ayudas para preguntarles a ellos, más allá de lo que os pueda decir Augusto y al equipo que está aquí en la oficina, pues, bueno, alguien que ha estado en vuestra piel y que lo ha conseguido además. O no. O no, pero bueno, algunos sí y en cualquier caso la experiencia siempre vale, porque eso lo dices tú mucho a gusto, que a veces no te lo dan un año porque esto es una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, o sea que evidentemente no depende solo de tu proyecto, pero bueno, pasar por esa experiencia sirve de cara a próximas convocatorias. Entonces, no me voy a extender mucho porque el programa es largo. Inicialmente habíamos pensado hacer dos jornadas, una para hermanamientos y memoria histórica y otra para redes de ciudades, pero finalmente hemos visto que, bueno, pues iba a ser más útil para todos juntarlo, porque además lo que realmente lo que escuchéis de experiencias de esas otras líneas os puede servir a vosotros también, aunque la vuestra sea la de redes de ciudades y viceversa. De hecho, ahora me comentaban dos de las personas que vienen a exponer un caso práctico que estaban interesados en las redes de ciudades y que no iban a poder venir el 30, así que mira qué bien, porque luego hemos unido todo y seguro que así es más interesante para todos y se crean sinergias y os podéis animar a presentar nuevos proyectos. La jornada, bueno, se va a desarrollar como viene siendo habitual, una introducción que hará Augusto, que lo conocéis todos, que es el responsable del Punto Europeo de Ciudadanía. Después hablará el resto del equipo de la oficina sobre aspectos prácticos del proceso de solicitud, ese formulario odioso, como todos los formularios, que luego no es tan difícil, pero que de entrada da un poco de vértigo. Y después del café, pues tenemos esos tres casos prácticos que son muy interesantes y que además os permiten, bueno, pues eso, a lo mejor hacer otro tipo de preguntas que a nosotros como oficina nos cuesta responder, pero alguien que ha estado en vuestro caso ha tenido esa experiencia y os puede dar algún truco o consejo que os sirva para la presentación de vuestros proyectos. Así que sin más, desearos mucha suerte a todos en los proyectos, en las candidaturas y que podáis venir en la próxima jornada como caso práctico, que sería el mejor de los escenarios. Así que nada, le doy la palabra a Augusto y os dejo que empecéis, que hay mucha materia que tratar. Pues muchas gracias, Grial. Efectivamente, lo ha explicado estupendamente. Este es el objetivo de la jornada. Ya tenemos caras conocidas. A muchos os hemos visto en esta misma sala. Y la gran novedad, que eso sí que me he guardado, el scoop. Ya sabéis que estamos un poco intentando, como no puede ser de otra manera, activar nuestras redes sociales, ver cómo llegamos al mayor número de solicitantes, intentar que el impacto del programa sea mayor, más relevante. Y entre estas estrategias hemos puesto hoy, por primera vez, vais a ser nuestras cobayas, una aplicación en el móvil, por la que nos interesa, no, tenemos el interés, valga la redundancia, de saber un poco cuál es vuestra opinión respecto a la jornada. Antes, en esta ocasión, como es la primera vez, no vamos a hacerlo durante el desarrollo de la misma y sí después. Es decir, que vais a ser los primeros en testar esta aplicación, que ahora os vamos a decir cómo la podéis bajar a vuestro móvil. Y una serie de preguntas, insisto, que van a ser antes de la jornada y otras que serán después. Es muy rápido, no tiene absolutamente ninguna complicación, pero nos interesa, porque luego eso formará parte de nuestro dossier y veremos a posteriori cómo podemos mejorar nuestra tarea. Lo que ha hecho Gría lo volvemos a repetir. En principio estaba diseñada la jornada para dos deadlines, para dos fechas de entrega de proyecto, que sabéis que una es el 1 de febrero y la otra el 1 de marzo, pero efectivamente ya llevamos mucho recorrido y hay que nombrar las cosas por su nombre, hay que ser claros. No había mucha gente apuntada, por lo menos aquí en Madrid, porque esa es la paradoja. Si vamos a Castellón hay 50 personas, pero aquí en Madrid, como ya tenemos un cierto recorrido, pues efectivamente se da la situación de que no había muchas personas que estaban inscritas y hemos decidido fundirlas. Es decir, que hoy vamos a trabajar en dos fechas. La primera, que es el 1 de febrero, que son los casos de hermanamiento de ciudades y memoria. Memoria para todos los públicos, en el sentido más amplio de la palabra, pero nos vamos a fijar concretamente en el tema de la conclusión de la guerra civil, que ya sabéis que era el 39 y este año es el 19. Es la segunda vez que hay uno de los temas anuales que nos concierne directamente, el 16, que fue el inicio, y el 19, que fue el final. La de más hitos o temas anuales no nos tocaban de cerca, casi afortunadamente, porque son temas de conflictos bélicos. Lo cual no quiere decir, y eso insistimos mucho a vosotros y a los que vengáis, que no porque el tema nos toque directamente, y de esto pueden hablar personas que están aquí en la sala, como el representante del Ayuntamiento de Bustarviejo, no porque te toque directamente te da más garantía de éxito. Siempre decimos que si hay un finlandés que hace un buen proyecto de guerra civil española, en este caso, le van a seleccionar posiblemente antes que un caso de un español. O sea que eso nos ha ocurrido con otros temas que nos pillaban de lejos, pero que efectivamente ha habido proyectos que han estado bien armados, bien enjaretados, y que se lo han dado. Entonces, insisto, memoria histórica y el caso práctico, que es la Fundación Anastasio de Gracia, fue una fundación que se presentó en el 18, con un proyecto que quedó, por eso le corregí a Agrial, no siempre son proyectos seleccionados, con un proyecto que se quedó muy, muy, muy a las puertas, pero que tienen mucha experiencia en este ámbito, que llevan un recorrido muy, muy, muy largo, y que creemos que son una buena ponencia para sensibilizar sobre este tema. Podía interactuar, efectivamente, el representante de Bustar Viejo, que también está aquí, que también presentó un proyecto y que, en el hilo del debate, puede también dar un poco su feedback, su opinión y que tampoco fue seleccionado, pero, como decía también Agrial, la experiencia es legítima por sí misma, es decir, que merece la pena todo el trayecto al margen de cuál sea el resultado. Memoria, hermanamiento de ciudades, que sabéis que es el origen del proyecto, dos municipios que se hermanan, y aquí hay un caso práctico emblemático, que es el caso práctico del Camino de Santiago, que no sé si ha llegado todavía, porque no… Ah, gracias, sí, es que no los conocía físicamente. Entonces, ellos tienen un hermanamiento exitoso, del que son líderes, y que, bueno, pues nos van a explicar también todo el planteamiento y toda su cumplimentación. Pero también tenemos un caso práctico de socios, que también está en un hermanamiento y que también nos podéis contar cuál es vuestra perspectiva. Aunque sabéis, ya os digo de antemano, tanto a vosotros como a vosotros, a los dos casos que estáis hoy en la sala, que nuestro interés es que paséis a la línea siguiente. Es decir, que hermanamiento es el origen del programa, es lo que nosotros decimos casi la línea más romántica, porque efectivamente es la única línea que no dan el dinero, no se prefinancia, sino que el dinero se da posteriori, que las cantidades suelen ser cantidades no muy elevadas y que, bueno, pues que cuentan mucho con la buena voluntad de los socios, porque con el dinero que les dan tampoco pueden hacer grandes cosas. Entonces, siempre decimos que a estos de hermanamiento, tanto el Camino de Santiago como vosotros los de Suma, si tenéis fuelle y tenéis ganas y tenéis, digamos, músculo, os animamos a que vayáis a la red. ¿De acuerdo? Y para red tenemos también un caso práctico del Ayuntamiento de Vimianzo, que es un ayuntamiento tampoco muy grande, pero que tiene una buena, buenísima experiencia en el tema de hermanamiento, pero en el tema de redes. Es la segunda vez que os lo dan y ya hay en redes, ya os contará Rosa, ya entramos en otra dimensión, ya jugamos en otra división, porque ya pueden ser hasta 150.000 euros, en vez de dos son cuatro, pero digamos que la dinámica es la misma, pero en vez de dos socios tienen que ser cuatro o más. Bueno, pues entonces, este es, digamos, el planteamiento teórico y ahora lo que vamos a hacer es poneros la encuestita para que vayáis diciendo cuáles un poco, contestando nuestras preguntas, son, Elena, muy poquitas, ¿no? Bueno, buenos días. Estrenamos una nueva herramienta en la oficina, que es para evaluar un poco de dónde venís y qué queréis hacer si queréis presentar a Europa con los ciudadanos. Entonces, tenéis que meter en el móvil, en la URL, poler.com barra Augusto Parán 747. Augusto Parán es provisional, dentro de poco será Europa con los ciudadanos, pero como tenemos que hacer un ensayo, han puesto mi nombre, pero no es cuestión de capitalizarlo. En el futuro se cambiará. Es una versión beta. Es la primera vez que lo hacemos, o sea que estrenáis esta aplicación. Y cuando lo tengáis en la URL del navegador, ¿Lo tenéis? P mayúscula O minúscula L L E mayúscula V punto com barra Augusto Parán 747. ¿Se ha activado ya? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Empezamos entonces? Es muy breve, es una encuesta muy breve. Vale, pues, ahora se va a ver todo lo que responde. Sí. Es que está muy pequeñito. Sí, la próxima lo ponemos. Y coincide con la línea de la pantalla. Sí. ¿No te sale? No, es en inglés. Es una versión beta, a ver si la próxima... Hoy es el primer día, ¿no? No punto al pánico, tiene que... Se puede borrar y volver para atrás. ¿Vale, lo tenéis ya? Para mí, no para mí, ¿eh? Ahora podéis empezar, a lo mejor ahora... ¿Permite? ¿Hay 11 participantes? Sí, hay 11, faltan. ¿Has dado? Ah, pues, no puede ser... Ah, ya está hecha. Acuesta, entera. Claro. Ahora, la primera. Espera, que te pasa por la solera, contale. Claro, es que... ¿Esta la habéis contestado ya, la primera? Sí. Vale. No, es que te la hacemos nosotros desde aquí. Espera, cuando contestéis a la primera, nosotros pasamos... Vale. ¿Lo pasamos bien? La pantalla. Ya, pero es que tendría que aparecer un resultado. Bueno, damos a siguiente y no sé dónde está el resultado. ¿Manu? ¿Manuel? No. No aparece el resultado. Es que tenía que aparecer, todos los que habéis respondido, tenía que aparecer la pantalla. Es que la compañera que nos ha puesto en marcha este proyecto... Es que no se me parece. ¿Y si le das al siguiente? Ya, ya lo ha hecho. Nada, pues no lo sé. Porque tenemos ordenación de acuerdo y no lo sé. Bueno, pues... Bueno, seguimos. ¿Podéis acceder a todas las respuestas? Bueno, aparte de... Yo no, por ejemplo. Yo no, por ejemplo. Yo no puedo. No puedo. No puedo. De que haya uno y no me lo danza. Vale, esperamos. A posta. A ver. Lo siento. No me parece, ¿no? No, no pasa nada. Disculpad porque... Es la primera vez. Es la primera vez. La primera vez. Experimento con vosotros. Bueno, hay 17 respuestas, ¿no? Sí, ya no. Pues no lo sé. Pero tendría que aparecer una... Mira, un sí. Sí. Next. A mí no me parece. Tendría que aparecer una... Ah, aquí está, aquí está. Ah, next. Ah, sí. Abajo. Es un texón. Sí, eso se puede dar. Show results. Está pensando... Vale, vale. Está activa. Ahora, aquí está. Vale. Se ve bien. ¿Sólo hay un... Sí? Ya, no sé. Si no, continuamos. Sí. Lo aprobamos luego. Un hermanamiento. Vale. Pues... Bueno, no ha tenido mucho éxito la encuesta porque no controlamos bien la herramienta todavía. Es que no consigo entrar. Claro, claro. Bueno, si no... Después, al final del todo, haremos otra. No ha sido muy exitoso, lo sentimos. Y, además, nuestra compañera, que es la que lo tiene... Está de vacaciones, que es la que lo ha gestionado. No, no, no ha salido porque lo suyo sería que, después de que contestáis a cada pregunta, salieran unas barras diciendo, han contestado cuatro sí, tres no, dos... Y el otro día que hicimos el ensayo funcionaba perfectamente, pero algo ha pasado, por lo cual no... por lo que no podemos controlarlo. No, 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 vamos... Pero, de todos modos, estas serán las cuatro preguntitas de antes de la intervención. Luego haremos quizá el final, que es más interesante. Pero, bueno, insistimos en que era la primera vez que lo hacíamos y no ha sido muy exitoso. Con la mala pata, además, es a que lo que os decimos, que nuestra compañera, que es quien no ha gestionado todo, quien está de vacaciones y no puede estar aquí. No pasa nada, lo vamos a emplear para la próxima. Vamos a pasar a lo nuestro, que son ya el programa tal y como lo conocéis vosotros. Noticias que tenéis que saber. Sandra. Que tenéis que saber. Primero, que el programa estamos ya en el canto del cisne. Ya sabéis que los programas europeos tienen una vigencia de siete años, que este programa es del 14 al 20, el 20 se aproxima. Esta es la penúltima convocatoria, con lo cual, si tenéis algún tipo de iniciativa, es el buen momento de presentarla. O esta, que tiene la fecha de entrega dentro de unos días o dentro de un mes. Y si no, habrá una segunda convocatoria. Y la buena noticia, que eso sí que creo que os puede interesar, es que va a pasar del programa en el futuro, en el periodo 21-27. Bueno, pues sabemos que va a haber programa, lo cual ya es una buena noticia. Y lo que sabemos también es que este se va a refundir con otro programa de justicia, de derechos y de valores. Es decir, que va a tener más vocación, va a tener mucho más espectro, va a tener mucho mayor target al que va dirigido. Y tenemos que ver un poco cómo se articula. La sorpresa, cuando nos lo dijeron, que se iba a fundir el nuevo programa con esto de justicia y valores, era que este programa existía ya. Es decir, que hay un programa que va dirigido a este tipo de temas y que, no sé vosotros, pero nosotros no teníamos mucha idea de que existiera. Es un programa que no tiene punto nacional de información, como somos nosotros, o es el Erasmus, o es el programa de Europa Creativa, y que lo gestiona directamente la comisión. Pero que va a temas de homofobia, de bullying, de todos esos temas que, efectivamente, están muy próximos a la ciudadanía. De hecho, de ahí entendemos que lo hayan fundido. Lo que habrá que ver es cómo se articula, si hay un punto nacional de información. En fin, todos esos datos que hacen que se entren en concreción. Lo dejamos ahí. Hay programa a partir del 21. Hay que ver cómo se estructura, pero hasta el momento nos enfocamos, entonces, en el actual programa. El programa, como sabéis, tiene esta primera línea, que es la de memoria, y el segundo, que es el de participación democrática. Insistimos en que nos vamos a fijar en estos dos o tres casos prácticos y, bueno, pues, cuáles son los aspectos generales de todo el programa. Pues, ¿a quién va dirigido? Lo sabéis muy bien. Va dirigido a organizaciones sin ánimo de lucro, non-profit. Esta es una especificidad que se tiene respecto a otros programas, en el que sí que pueden participar organismos con ánimo de lucro. Aquí, obligatoriamente, tenéis que ser de eso, sin ánimo de lucro. Y ya os decimos también una pequeña novedad que no tenemos tampoco la confirmación, y es que en la reunión que tuvimos de puntos nacionales de información en Viena, empezaron a sugerir la posibilidad, insisto, que todavía no está garantizada, pero que recuerdo que algunos países, entre ellos nosotros, apuntamos con mucha vemencia, de si eran posibles candidatos los autónomos, que hasta ahora no lo han sido, ni en cultura ni en ciudadanía, no se puede participar si no tienes una figura legal. Bueno, pues esto, lo que nos dijeron era que si estos autónomos demostraban, que es el caso de la mayoría de los españoles, que tienen estándar de alta, que tienen un número de registro, bueno, pues que podrían estudiar, podrían estudiarlo, pero a día de hoy, en la convocatoria que nos concierne, no son elegibles. Ha dicho Grial que los formularios son antipáticos, particularmente esto, y lo podéis saber los que habéis estado aquí, el formulario es sencillísimo, de verdad. Este es particularmente fácil de cumplimentar. No tiene ninguna complejidad, más que, lógicamente, la del contenido, que tengáis una propuesta lo suficientemente persuasiva y la concurrencia competitiva es la que es, para que, efectivamente, el evaluador decida que vuestro proyecto es más interesante que el resto. Pero lo que es la parte del formulario, no hay ningún programa donde sea tan sencilla, porque no tiene nada que ver con los otros programas europeos, donde tú vas a rellenar un presupuesto en el que hay un capítulo de personal, hay un capítulo de hoteles, hay un capítulo de gastos indirectos. En este caso, solamente se va a hacer atendiendo a dos criterios. Ya lo decimos, número de participantes y número de personas, vamos, de países implicados en la actividad. Es decir, que si vosotros planeáis una actividad incluida, una webinar o incluido un Skype, es elegible, en el que van a ir 80 personas de cuatro países, vais a ir, luego lo vemos con mis colegas, que os van a hablar del formulario con más detenimiento, vais a ver que 80 personas de cuatro países en esa horquilla se computan con 15.000 euros. Bueno, pues esos 15.000 euros son los que sabéis que si el proyecto es seleccionado, os lo van a dar. Bueno, 15.000 euros en una actividad, como se planearán dos o tres, el cómputo. Pero, Belén, me estás entreteniendo muchísimo, ¿no te importa? Es que estás de un lado para otro, lo siento. Sois mi ramarazo de antiguo profesor, pero es que cuando hay alguien que se mueve me distrae. Entonces, ese cómputo de todas esas actividades van a arrojar una cantidad y esa cantidad es la que vosotros vais a tener en el caso de que el proyecto sea seleccionado. Es decir, que el tema de la cofinanciación, que es un tema fundamental en los programas europeos, en este caso, si os habéis fijado, y es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, no aparece. No aparece en la guía del programa si va a haber un 20 o un 40 o un 60%. Simplemente vosotros sabéis que la cantidad que vais a obtener en el sumatorio de vuestras actividades es de 60 o de 70.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si vuestro presupuesto global es muy superior, vais a tener que cofinanciar con más dinero. Si es muy inferior, vais a tener que cofinanciar con menos dinero. Pero no aparece reflejado en la guía del programa. Y esa es otra de las, digamos, de las características de este programa. Es decir, que no tenéis que dar ningún tipo de datos ni de detalles de cómo es el capítulo. Si es de personal o si es de subcontratación o si es de alojamiento o si es de viajes. Vosotros sabéis que vais a tener 60.000 euros y esos 60.000 euros vais a hacer lo que queráis con ellos. Es más, luego en la justificación no os lo van a pedir. En la justificación nos van a pedir un informe de actividades, pero en ese informe de actividades no tenéis que adjuntar la justificación de los gastos. Por prudencia y por pura sensatez os aconsejamos de que tengáis todos vuestros papeles y documentos bien custodiados, porque en el caso de que os lo soliciten los vais a tener que dar. Pero en ningún momento os lo van a pedir en la fase de justificación. Entonces, este es el presupuesto alzado, que era lo que decíamos, cofinanciación sin porcentaje, ya lo acabo de adelantar, transnacionalidad. Esto es algo y mucho sobre todo en el tema de memoria, porque es cierto que el tema de la acción de memoria no tiene, no obliga que haya más que un socio. Pero a pesar de que no solicite o de que no exija más que la participación de un socio, es cierto que es más que deseable que lo haya. O si no, que el proyecto tenga una dimensión transnacional. Es tremendo y particularmente hablando de temas de memoria que son tan sensibles y tan escabrosos, pero temas que están, digamos, relacionados o vinculados exclusivamente a un tema concreto, sea el de Bustarviejo o sea el de Cuenca, no serían elegibles, puesto que no tienen esa dimensión transnacional. Desgraciadamente, estos episodios históricos tienen una casuística bastante parecida, insisto en lo desgraciadamente, y hay que establecer alguna comparativa o ver cómo este evento histórico puede ser exportable o aplicable a otras realidades similares, pero tenéis que tener ese punto. Y luego, por supuesto, las prioridades temáticas, que hemos dicho que este año, como es el 19, es el final de la Guerra Civil Española, pero hay otros temas dependiendo de las acciones. Las líneas son cuatro, memoria, que es la que os he dicho, hermanamientos, redes y los proyectos de la sociedad civil. Hemos hablado muchas veces de que aquí sí que es muy relevante en el programa de Europa con los ciudadanos, porque en el periodo 713 había cuatro acciones, pero esas cuatro acciones eran hermanamientos la primera, redes la segunda, una tercera que era de concurrencia no competitiva y una cuarta que era de memoria. Memoria única y exclusivamente, hablo del periodo 713, exclusivamente relacionada con temas de holocausto y temas de stalinismo. Entendemos que hubo lobby, que es lo que siempre decimos y os animamos, hubo presión y hubo, digamos, una serie de movilización de los Estados miembros, diciendo que no interesaba, no que no interesaba, que esa división no era la que respondía a las inquietudes de los ciudadanos, y entonces en este nuevo periodo, en el 14-20, memoria pasa a la número uno y ya se abre a otros episodios históricos, que no sean exclusivamente esos dos, y las otras tres acciones, la de redes, hermanamientos y proyectos de la sociedad civil, se funden en esta segunda que se llama Compromiso Democrático y Participación Ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Da un poco igual hacer el histórico, pero el histórico revela que los programas pueden cambiar y que si la sociedad se moviliza se puede llegar a que los documentos reflejen lo que se solicita. Que la comisión, siempre decimos, no se saca sus programas de la chistera, sino que atiende un poco, que tiene sus radares y, digamos, sus fuentes de información para asumir los requerimientos y las reivindicaciones de la sociedad. ¿Prioridades? Pues aquí lo tenemos. En general, el XIX, el Tratado de Versailles, el fin de la guerra española, con perspectiva europea. Esto que quede bien claro por lo que acabo de mencionar. Las elecciones al Parlamento Europeo, los 15 años de ampliación. Estos son los temas específicos de memoria, no de la acción de Participación Ciudadana. El antisemitismo, la persecución romaní y la transición democrática y la adhesión a la guerra. ¿Quién se puede...? ¿Qué tipo de proyectos? Pues proyectos que reflexionen. Estoy seguro que si no pusiéramos la diapositiva y os preguntáramos uno por uno, con no esta aplicación que no ha funcionado muy bien, sino casi tomando la palabra con el micrófono, sabríais decir qué es lo que puede pedir un capítulo de memoria histórica. O sea, la reflexión, el debate, el aprendizaje del pasado, la sensibilización a las nuevas generaciones de lo que no tiene que volver a pasar. En fin, este tipo de cosas. ¿A quién va dirigido? Pues a entidades locales, a asociaciones de supervivientes, a entidades educativas, universidades, institutos. Y las condiciones, aquí está, y ya os decimos a vosotros que la convocatoria del 19 ya no van a pedir uno, la última convocatoria, perdón, la del 20, ya no van a pedir un solo socio, van a pedir dos. Pues en esta convocatoria próxima siguen pidiendo con un solo socio, pero ese socio tiene que tener una dimensión transnacional. Y de hecho contamos la anécdota de que efectivamente no conocemos ningún proyecto en el que haya un solo socio que haya sido seleccionado o en el que tenga una, digamos, un proyecto entre comillas local o nacional. Se puede dar hasta 100.000 euros, que ya es una cantidad de cierta envergadura, y se prefinancia al 40 o al 60. Es decir, en el caso de que os hubieran dado el proyecto, hubieran dado, y tú y vuestro presupuesto fuera, vamos, vuestra petición, vuestra ayuda fuera de 100.000 euros, os hubieran dado a la firma del contrato 40 o 60.000 euros para empezar a trabajar. Y luego la segunda parte os la darían a posteriori, una vez que entregáis un informe intermediario. La duración máxima es de 18 meses. Pero insisto en esta idea, vosotros tenéis un proyecto de memoria, o un proyecto de ciudadanía, o un proyecto de la sociedad civil. Y decís que vais a hacer una actividad en Bustarviejo, a la que van a ir este tipo de personas, vamos, estos participantes, este número de tantos países. Y es ahí donde entra nuestra recomendación y el quid de la cuestión, el perfil de participantes. Es decir, claro que vosotros hacéis un conteo y son 80 personas de cuatro países, pero para dar mayor enjundia y mayor calor al proyecto, intentad que los participantes sean participantes activos, que no sean simplemente unas personas que van a una exposición, sino que van a una exposición y previamente les habéis dado, entendemos que una herramienta informática mejor que la que hemos dado nosotros, o les habéis dado una encuesta, o van con un profesor que les ha hecho una clase antes de ir, y que luego va a atestar si los alumnos, en el caso de que sean alumnos, ya sabéis que el tema de los jóvenes es prioritario, y los adolescentes, y que les va luego a atestar y les va a preguntar cuál ha sido el resultado de esa visita o de esa exposición. Es decir, que el tema del participante que se presta, no a equívoco, sino a una cierta maleabilidad, para que el proyecto tenga más posibilidades de éxito, que os aconsejamos que sea un participante activo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los que hacéis un proyecto vais al máximo, y que hacéis una serie de actividades cuyo resultado va a dar los 100.000 euros. Pero bueno, puede haber casos en que no solicitáis esa cantidad, solicitáis menos. No hay que ser tampoco, tener muchísima imaginación, para pensar que si hay tres socios, ¿vale?, y hay tres actividades, las tres actividades van a estar resplosadas, que no son las tres en España, o no son las tres en Italia, sino que intentáis un poco equilibrar la transnacionalidad a través de que las actividades se pasen en diferentes sitios, bueno, en los sitios de los países implicados. Es lo que se llama el equilibrio geográfico, y si no, el proyecto sería un poco desvaluante. Dieciocho meses da lugar para muchas cosas, ¿eh?, o sea, podéis hacer tres, cuatro, cinco. En dieciocho meses, también ahí es una cuestión de sentido común, lo vais a desglosar para que no todo ocurra el primer mes, sino que tengáis una especie de hilo conductor que responda a la estrategia de vuestro proyecto, y si primero hay un taller en España y luego va a haber unas conclusiones en Italia, y luego va a haber un foro o un congreso en Alemania, bueno, pues lo desgloséis entre tres o cuatro meses, y en el intervalo de esos tres o cuatro meses vais a tener que tener también una actividad de análisis de resultados, lo que se llama capacitación, no es simplemente un encuentro de ciudadanos en un día para celebrar, eso tiene pocas posibilidades de éxito. Este es uno de los casos prácticos que conocéis de sobra, estaban invitados hoy, no pueden venir, pero Eurom es una fundación que depende de la Universidad de Barcelona, son muy activos, tienen muchísima presencia en los temas de historia, pero claro, tienen un observatorio, con ello imagináis que hacen un poco el testeo de cómo está este tema a nivel europeo. ¿Sabéis este tema del Cuerpo Europeo de Solidaridad? Que se ha puesto en marcha hace poco, que tiene, en esta misma sala hemos estado muy expectantes a ver qué ocurría, ya que no sabíamos quién en España lo llevaba, finalmente sabemos que lo va a llevar el Instituto de la Injuve, el Instituto de la Juventud, y estos Cuerpos Europeos de Solidaridad, como su opinión me indica, lo que hace es mandar voluntarios a colores, que la última vez que tuvimos aquí una jornada, hubo alguien que nos explicó con cierta claridad, porque todavía estaba en fase de sondeo, bueno, pues estos, este Cuerpo Europeo de Solidaridad promueve voluntarios, que si los implicáis en vuestro proyecto van a tener puntos positivos, o sea que esto es más que deseable. Hemos puesto esta diapositiva, pero entendemos que en algún momento tendremos al representante que nos lo explique en detalle, pero para vosotros lo que os interesa es que si podéis reclutar jóvenes o voluntarios de esta plataforma, es más que los jóvenes de las… Esta es la segunda acción del programa, que os he dicho ha refundido las tres acciones precedentes, hermanamiento, con los dos casos prácticos que tenemos hoy aquí, y luego la de redes y la del proyecto de la sociedad civil, que hoy no tenemos a nadie, pero vamos, que es una acción que se enmarca perfectamente con lo que es la filosofía del programa Europa con los ciudadanos, ahí entra absolutamente todo empoderamiento, transversalidad, exclusión social, lo que creáis que puede ir armonizado con la sociedad civil, y es, sin embargo, la acción menos simpática, simpática entre comillas, a pesar de ser, yo creo que la acción que más se alinea con el programa. Simpática, antipática, ¿por qué? Porque dan muy pocos, se presentan muchos proyectos, y si veis los resultados, ahí queremos que haya un poco de cocina, porque suelen dar uno por país. Nosotros conocemos bien a los que son seleccionados, han estado también aquí en nuestras jornadas informativas, y bueno, pues esa es la acción dos, dos, tres. ¿Cuáles son las prioridades? El eurocesticismo, lo conocéis perfectamente, el debate, si tenemos hoy un tema tan candente como el Brexit, lo que está pasando ahora, la negación del Parlamento británico al programa de la primera ministra, bueno, pues qué va a pasar con Europa, el diálogo intercultural con el tema de los movimientos migratorios es obligado, y la solidaridad en tiempos de crisis, que también es… ¿Me parece que se ha bloqueado? Ahora, perdón. ¿Algo pasa? ¿Me echáis un cable, por favor? En cualquier caso, en estos dos, en esta segunda acción que está subdividida, perdón. Sí, hoy en los… Un momento. Ahora. No pasa nada, si no lo puedo decir oralmente. Vale, espera. Sí. Si no lo… No puedo… ¿Quién? ¿Quién está? Sí. A ver, un montón. Sí. Aquí. Eso es. Vale. Y aquí, estupendo. Lo ponemos en lista. Aquí. Vale. Bueno, pues el hermanamiento de ciudades, que este es el kit de la cuestión, como os he dicho, el hermanamiento es el origen del programa. Lo he dicho, va a reiterar ocasiones en esta misma sala. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando, para, digamos, fundir un poco, o licuar un poco ese conflicto bélico, empiezan a aparecer esos comités de hermanamiento entre países que habían estado implicados, Alemania, Polonia, Hungría, Francia, España. Bueno, en ese sentido fuimos menos activos, pero si lo fuimos era más por temas de inmigración, gente que iba a Alemania y que montaba su comité de hermanamiento. Esta acción, insisto, que es un poco el origen del programa, ahora se ha quedado, bueno, pues en esta segunda acción, con ese tratamiento que os decía, con una dotación económica que es bastante escasa, pero con ese punto casi un poco de voluntariado. Bueno, pues comparándolo con Hungría, que presenta 70 proyectos, Alemania que presenta 90, España suele presentar 8 o 9, pero con buenos resultados, porque de esos 8, 8 o 9, pues a lo mejor hay 4 seleccionados. En el caso del cambio de Santiago, ya nos lo contarán, además es un proyecto de hermanamiento, pero que tiene muchos más socios de los que se solicitan, porque normalmente con dos es suficiente, es decir, que les invitamos a que pasen a lo de red, porque tienen músculo y porque tienen todos los, digamos, todo lo que se solicita, y en el caso vuestro también, porque vosotros estáis de socios, ¿no?, en un… ¿Te hablo a ti? ¿Sí? ¿No has venido con suma? Eso es, es que los tengo controlados. Vale. ¿No sabemos si se responde a un proyecto que ha presentado un compañero, a su empresa, no, vosotros estáis en un proyecto de socios de hermanamiento, ¿eh?, y en ese proyecto hay un líder, vosotros vais de socios, y lo llamativo es eso, que teniendo una entidad como la que tenéis vosotros, pues apliquéis a una línea del programa, que es una línea estupenda, pero vamos, que es una línea con una dotación económica, como acuedes y dices. Santiago Alvora, que es un compañero, que se supone que es este proyecto, está fuera, está en Turquía. Está en Turquía. ¿No lo han tomado el dinero? Ya, era el que se propone, en cualquier caso, vamos, te apelo porque es un caso práctico, porque lo vimos en los resultados. Bueno, pues en este caso, como os he dicho, son municipios y comités de hermanamiento, autoridades locales, dos países como mínimo, normalmente lo que suelen hacer, como se llaman ellos hermanos, un año lo pide, por ejemplo, el español para atraer a sus hermanos, les llaman así, es muy simpático, atraer a sus hermanos de tal país y al año siguiente lo pide el municipio del otro país para que vayan los españoles. Lo máximo que se les dan son 25.000 euros, normalmente no llegan a esta cantidad, suelen ser menores y no hay prefinanciación, es decir, que a ellos les dan el dinero una vez que el proyecto ha concluido. Por eso digo lo de la buena voluntad. El evento que hagan tiene que durar como máximo 21 días, normalmente duran mucho menos y están muy basados, como os decía, en la buena voluntad de los participantes porque las reciben en sus casas, porque si no, con esta cantidad, hoteles y viajes no se pueden pagar. España, además, tiene la desventaja de que es un país del sur y situación de hermanamiento con Finlandia, solo el viaje te pule, vamos, mucho más que los 25.000 euros. Lo que sí que queda claro es que el tema del hermanamiento, que en un principio, y es cierto, y no estoy haciendo frivolidad, se concebía como algo folclórico, que en un principio fue, y no hay que desestimarlo, pero que si era el tema de la pizza con la paella o con… Todo eso ahora ya no. Los hermanamientos ya tienen un fondo de capacitación bastante relevante. Ya hacen temas de eso, de exclusión social, de asimilación, de integración de inmigrantes, de residuos, que se pasa con el tema de los residuos. Es decir, que ya el contenido de la propuesta, aparte que hay encuentros festivos, que son siempre más que bienvenidos, ya son, digamos, contenidos que se alinean un poco con los objetivos y con las directrices del programa. Bueno, pues este pequeño tiene un hermano mayor, que es la de redes, que es lo que nos va a contar Rosa de Vimianzo, y esto ya en vez de dos son cuatro. Básicamente es igual, son ya proyectos de mayor calado, porque ya no son 21 días y ya puede durar hasta dos años. Ya no son dos, sino son cuatro. Y la novedad es que en el periodo anterior los cuatro tenían que ser municipios. Tenían que ser cuatro ayuntamientos o comités que hablaran en nombre del ayuntamiento. Ahora, en este nuevo periodo, lo cual es también relevante, puesto que amplía un poco el perfil de los participantes, ya no es solamente ayuntamientos. El ayuntamiento es el que lo pide, pero los socios pueden ser universidades, pueden ser asociaciones de la sociedad civil, pueden ser fundaciones. Es decir, que si tenéis un proyecto, que además a veces es más que bienvenido, del que una parte de vuestro proyecto lo va a hacer una universidad, o lo va a hacer un instituto, lo va a hacer, es perfectamente factible. Al menos cuatro países tienen que hacer. Lo que os decía es, si hay cuatro socios y os piden como mínimo cuatro actividades, no os lo dicen, pero es que es de pura lógica lo deseable, es que las actividades se desglosen entre los países participantes en el consorcio, no que las cuatro actividades ocurran en un país. Puede hacerlo, pero insisto que el evaluador vería poca transnacionalidad. Os prefinancian al 40-60, como hemos dicho, y se acabó. Y estos proyectos, que hoy no tenemos caso práctico, pero insisto que tenemos perfiles de lo más variado, es lo mismo, son el debate, la implicación de los ciudadanos en las políticas europeas, el impacto de las mismas, recogida de datos, campañas, todo lo que, digamos, esté en una actividad de una…, perdón, forme parte de las actividades de una entidad que esté implicada en temas europeos. Por supuesto, organizaciones sin ánimo de lucros, los socios pueden ser autores. Aquí damos la vuelta. Si para un ayuntamiento una sociedad puede ser socio, aquí, para un proyecto de la sociedad civil, que el líder es una entidad de la sociedad civil, un ayuntamiento puede ser socio. Al menos tiene que ser tres países los implicados, y ya la cantidad puede ser hasta de 150.000 euros, que, bueno, pues tiene, digamos que es un presupuesto lo suficientemente relevante como para hacer cosas. Y esas cosas que vais a hacer, insisto, son todas las que queráis, todas. Charlas, debates, visitas, viajes, webinars, talleres, seminarios, lo que queráis, y los gastos derivados de esas actividades. Si tenéis 150.000 euros, insisto, y vuestro presupuesto global, el vuestro, es de dos millones de euros, se supone que los otros un millón ochocientos cincuenta mil, sois vosotros los que vais a tener que pencar. O sea, que a la comisión eso les da exactamente igual. Ellos saben que vais a tener, que tenéis esta cantidad, y que en el caso de que os lo reclamen, la vais a tener que justificar. Si vuestro presupuesto excede con muchísimo, sois vosotros los responsables, tenéis que asumir vosotros esa cantidad. Pero, que es lo habitual, si vuestro presupuesto es de 180.000, esos 30.000 son los que vosotros tenéis que, con lo que tenéis que cofinanciar. Pero en ningún momento hemos visto 40, 20, 30% con nuestros programas europeos. SOIS es la propia entidad la que hace una, digamos, un presupuesto, de tal manera que ellos saben cuál es la cantidad con la que tienen que redondear. Este es un proyecto de redes de ciudades, aparte del que vamos a ver, Epicuro, que es el proyecto de una mancomunidad de Cáceres. Este es otro proyecto de redes de ciudades, aunque insisto que tenemos el de Rosa. Y aquí está el calendario. Esto es lo que realmente es interesante. Pues tenéis la duración, el número de participantes, la subvención máxima, la que tiene prefinanciación, lo ponemos abajo, y las fechas, que por eso os hemos dicho que han cambiado este año, porque la de normalmente redes y hermanamientos iban juntas, y ahora las han desglosado, hermanamiento la han colocado con memoria y redes la han puesto aparte. El 1 de febrero es para hermanamiento y memoria, y el 1 de marzo y el 1 de septiembre es para redes, y el 1 de septiembre exclusivamente para proyectos de la sociedad civil, de ahí que no hayamos traído ningún caso práctico, porque hasta el 1 de septiembre tenemos tiempo de organizar una jornada informativa. Así que esto es lo que os contamos del programa. Ahora vamos a ver con mis compañeros cuáles son los aspectos un poco que tenéis que tener en cuenta a la hora de... Esto que he contado yo de una manera que está un poco desordenada, pero con un poco más de detalle. Y luego el vídeo, queríamos ponerle antes o después. Después, vale. Buenos días a todos. Elena y yo somos técnicos de Punto Europeo de Ciudadanía, y ahora lo que vamos a ver con vosotros es un poco los aspectos prácticos para enviar la solicitud. Primero, pues, veremos la obtención del número PIC, no sé si sabéis lo que es, pero es fundamental, cómo se descarga el formulario electrónico, cómo se va a ir completando, la búsqueda de socios, es decir, toda una serie de aspectos prácticos para que perdáis el miedo a la presentación de propuestas y nos genere esto, que generalmente es la reacción a la documentación. Una documentación que, por otra parte, es muy sencilla. Es decir, como ha comentado antes Augusto, Europa con los ciudadanos es un programa muy fácil de presentar propuestas. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea está muy interesada en reforzar la participación ciudadana y, sobre todo, proyectos relacionados con la sociedad civil, hermanamientos. Por lo tanto, va a dar las máximas facilidades para presentar esa propuesta, no solo a la hora de rellenar y presentar el formulario electrónico, sino también a la hora de hacer la justificación de la propuesta, que es muy sencilla. Antes de nada, sí que nos gustaría que os lleváis desde aquí tres cuestiones fundamentales. Primero, que actualmente la Comisión Europea tiene aproximadamente unos 22 programas, que cuestiones relacionadas con el voluntariado, con la participación ciudadana, es un elemento transversal a todos los programas. Por lo tanto, podéis presentar propuestas en esta dirección, siempre que os ajustéis al objetivo del programa que vais a presentar el proyecto. Es decir, un live puede tener proyecto de participación ciudadana, igual que un Erasmus, etcétera. Pero el peso del proyecto tiene que ser medioambiente o tiene que ser movilidad y educación. La segunda cuestión importante es que, muy probablemente, vosotros estaréis aquí para buscar financiación. Esto, aquí hemos puesto una frase de la expedición de la conquista del Polo Sur de Amundsen, que lo que decía que la financiación le da piedra angular de cualquier proyecto. Esto está bien para comienzos y desigualmente, pero actualmente participar en programas europeos es mucho más que financiación. Participar en programas europeos es trabajar en equipo, es una auditoría interna de vuestra organización, saber si estáis hablando el mismo lenguaje que otras organizaciones, qué se está haciendo en Europa, visibilidad de vuestra organización y de proyecto. Y siempre lo decimos, suele ser, como ha comentado Augusto, los proyectos son de concordancia competitiva. Quien más aporte, más puntuación van a obtener, porque lo va a elevar un evaluador experto. Suele ocurrir que muchos proyectos, finalmente, no son seleccionados porque se presentan muchos, pero sí que suelen salir de alguna u otra forma. Imaginaos que vuestro socio húngalo, con el que habéis tenido muy buena relación, pues resulta que recibe una financiación y que contacta a vosotros porque sois una asociación que trabajéis temas de discapacidad y participación ciudadana. Al final, ese proyecto se construye en una serie de redes y puede salir de alguna u otra forma. Por lo tanto, nosotros, más allá de buscar financiación, os incentivamos a que presentéis propuestas a Europa con los ciudadanos. Ahora vamos a ver, sobre todo, un aspecto fundamental para participar en todos los programas europeos, que es la obtención del PIC. Bueno, es muy sencillo. Como dijo Augusto, simplemente rellenar un formulario electrónico con la propuesta, que la rellena el líder del proyecto y después la documentación legal y financiera que se mete en el portal de participantes. O sea, para participar en cualquier proyecto europeo se necesita ese número PIC, que es como un número del carnet de identidad, que es necesario para participar tanto para el líder como para los socios. Entonces, si tenéis número PIC, nada más que tenéis que registraros en el portal de participantes con ese número y con vuestra cuenta propia, pero si no tenéis número PIC, lo tenéis que hacer. Desde el portal de participantes podéis acceder y tenéis que poner los datos del DIR, que es el responsable de la organización y rellenar toda una serie de campos que os piden desde este portal. Que, bueno, es muy intuitivo, es como hacer una cuenta de Gmail, por ejemplo. Y después os piden una serie de campos también institucionales, como el BAT number, que es el CIF, o estos números, que son el Business Registration Number, el número de registro oficial de la organización, o el Business Name, con los acrónimos, en fin, una serie de códigos que, bueno, si tenéis cualquier duda también os podéis llamar a la hora de registrar el PIC number. Entonces, obtendréis el número PIC, que es el que os va a valer para poner en los formularios electrónicos tanto a los líderes como a los socios. Sin él no podéis participar en los proyectos europeos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de qué se vería en el portal de participantes, en la interfaz. Entonces, para meter documentos, para meter documentos, información sobre nuestra institución, vamos a My Organizations, una vez estéis registrados ya, y aquí en la pestaña de MO hay que, bueno, hay que pinchar ahí, y a partir de ahí empezamos a introducir documentos, estatutos, ficha de identidad legal, etcétera, etcétera. Y ahí se añade también todo lo que pidan para participar. Bueno, este es un ejemplo de la ficha de identidad legal, cómo aparecería en la interfaz. Y, bueno, y esta sería, pues, la forma de introducirlo también. De todas maneras, os vamos a pasar la presentación. Si tenéis cualquier duda a la hora de hacerlo, pues consultáis. Lo que hemos dicho hasta la saciedad es que si no tenéis ese número de registro, no podéis bajar el formulario. Para todos los programas que dependen de la agencia ejecutiva. Es decir, que lo hacéis sí o sí, no os compromete a nada, lo tenéis ahí, lo gestionáis vosotros, si cambiáis algún dato, vosotros cambiáis el representante legal, lo que sea. Pero si no tenéis ese número, no podéis participar ni en educación, ni en cultura, ni en ciudadanía, ni en temas de audiovisual. No os compromete a nada, no es ninguna complicación y ahí tenéis esa posibilidad. En el caso de que pongáis en marcha un proyecto como líder, vais a pedir a vuestros socios ese pick number. No le vais a pedir un montón de documentación. Tú metes el número de identificación de tu socio y ya se va a escarrar quién es su representante legal, cuál es su correo electrónico. Es decir, que es un instrumento, que es una herramienta que facilita las cosas y que, bueno, la dejáis ahí. En el caso de que queráis presentar, la presentáis y si no, pues tampoco pasa nada, pero la tenéis activada. Lo importante es que el líder también introduzca todos estos datos, porque a posteriori le pueden solicitar documentos sobre la capacidad financiera de la institución y lo cuelgan ahí en el portal de participantes. Sí, hay una serie de documentos que en principio no es necesario que lo aportéis. Es decir, lo importante es obtener un número PIC, es un número nueve dígitos, que registrar vuestra organización frente a la Comisión Europea. Una vez obtenido que tardéis unos diez minutos, ya sí que podéis subir una serie de documentación que decía Elena, como la ficha de entidad legal, que básicamente decir que sois una asociación, sois un ayuntamiento o una fundación. También la ficha de entidad financiera, que es el número de cuenta corriente donde lo van a hacer el ingreso. Eso sí que tiene que estar subido antes de la firma del acuerdo, cuando ordena la subvención. Ese número PIC, como os comentábamos, bueno, estos son correos electrónicos que tenéis en la presentación, por si tenéis algún problema a la hora de obtener ese número PIC. También recordar que la labor de la oficina, la nuestra, no solo es informar, sino también asesoramos. Es decir, no solo en cuanto al proceso de obtención del número PIC, sino también conforme al proyecto que vais a presentar, si se ajusta o no a los criterios del programa, si hay que reformularlo de alguna forma, si tenéis que poner en valor más unos socios, porque muchas veces, y esta es una cuestión también importante, el nombre de formulario electrónico induce error. A lo mejor pensamos que es un formulario como que se completa rápidamente, se entrega y ya está. No es así. El formulario electrónico es un proyecto al uso, donde tenéis que especificar todas las acciones que vais a hacer, la estrategia que vais a seguir, quiénes son vuestros socios, lo único, y la dificultad, digamos, entre comillas, que tiene, que tiene una serie de campos acotados. Por lo tanto, la parte buena es que o va, tenéis que enfocaros directamente y ser concretos, y la parte complicada es que, claro, tenéis que ser concretos en una serie de cárteres definidos. Una vez que se abre la convocatoria, veréis que aparecen varios enlaces en la página de la ASEA. Siempre va a aparecer cómo darse de alta en el portal de participantes y cómo descargar el formulario electrónico. Aparecerá un enlace que simplemente le cliqueáis y os va a aparecer esta pantalla. Daríais ahí a crear una nueva aplicación para recibir financiación. Una vez que estáis ahí, os va a aparecer un listado. Estos son los listados de los programas que lleva la agencia ejecutiva, que no solo es Europa con Ciudadanos, también Europa Creativa, Erasmus Club y otra serie de programas. Ahí seleccionaréis el programa que vais a presentar. Y a continuación, elegís el idioma y la línea, porque generalmente suele haber varias líneas a la vez. En esta ocasión está abierta tanto Memoria Histórica como Hermanamientos y Redes Ciudades. Esta última, el 1 de marzo. Una vez que habéis seleccionado la línea, la siguiente pantalla, aquí sí, es introducir el PIC que habéis obtenido, el vuestro. Le dais a continuar y os va a aparecer otra vez ese campo en blanco. Tenéis que introducir el de los socios. ¿De acuerdo? De tal forma que al final van a aparecer como cuatro líneas, la vuestra con vuestro PIC y el nombre de organización y la de los socios. Elegís una que va a ser el coordinador. La siguiente pantalla, aquí no lo tenemos, pero sería la de descargaros el formulario electrónico. Ese formulario electrónico es un PDF editable que lo guardáis en vuestro ordenador y lo vais completando. Lo guardáis, lo completáis cuando queráis y lo vais rellenando. O sea, que lo hacéis safe y lo guardáis en el escritorio y cuando ya esté todo bien, o sea, ese temor de ahí es que no para, podéis trabajar en él, trastear y cuando ya está todo bien, cumplimentados cuando lo enviáis. O sea, que no tienes que hacerlo todo en un tirón antes de enviarlo. Hay que darle varias vueltas al formulario, hay que leerse muy bien la convocatoria, que generalmente lo vemos de pasada. Hay que pensar qué es lo que quiere la Unión Europea con este programa, qué fundamento político hay detrás, qué es lo que persigue, porque tenéis que pensar que, vale, vuestro proyecto estará muy bien, pero ¿para qué? qué queréis conseguir con ese proyecto y qué va a conseguir la Unión Europea financiándolo. Por lo tanto, hay que hacer un cambio mental a la hora de presentarlo. Augusto ya lo ha dicho, uno de los aspectos fundamentales que tiene el formulario electrónico que es más sencillo que otros. Esto se refleja en el presupuesto, mientras que en otros programas como Europa Creativa tenéis que elaborar un presupuesto detallado absolutamente de todo lo que vais a hacer, tanto el coordinador como los socios, aquí no. Aquí no es así. Os va a solicitar que en uno de los campos de ese formulario electrónico el apartado de presupuesto. Únicamente es poner la horquilla de participantes, como veréis ahí, va a ir por horquillas, 51.75 este. ¿Por qué? Porque realmente esto es una propuesta. Vosotros no sabéis qué participantes vais a tener las actividades que vais a realizar, ni siquiera cuántas actividades vais a hacer. Sí que hay que ponerlas aquí, las que penséis, pero esas actividades pueden modificarse igual que el número de participantes. Bien, ponéis el número de participantes, los socios, más o menos de qué rancos son, y os sale una cantidad económica. Eso sería una opción. Añadéis fila con otras actividades que vayáis a hacer y al final os va a salir un cómputo total. Un cómputo total que si en el caso de Red de Ciudades, por ejemplo, no puede superar los 150.000 euros. Es sencillo. Esta sencillez es para alentaros a presentar propuestas y luego también va a ser mucho más fácil la negociación del acuerdo con el socio. Claro, si tú aquí pones una línea, una acción que se va a hacer en Estonia, pues supuestamente la cantidad que ahí aparezca es la que va a recibir esa organización para hacerla. Por lo tanto, a la hora de negociar es mucho más sencillo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí que queríamos que fuera esto más dinámico, cualquier cuestión que queráis plantear, pues tened en cuenta que en cuanto a presupuesto es una propuesta que luego a la hora de revisarlo pues pueda haber alguna avaliación. presenté un proyecto y me encontraba con la problemática de cuánta participación de ciudadanos y eso es, yo creo que ahí tengo un fallo y sigo sin entenderlo bien. Así es que prefiero mejor luego lo hablamos. ¿Vale? No, no tiene que haber ningún problema, tú simplemente... Sí, porque... Perdón, Augusto, es que también dependiendo del número de personas, es como que te tienes que inventar o llámale X, ¿vale? Voy a decir las cosas. Bueno, para que puedas llegar a la cantidad que quieres tienes que cubrir ese baremo que te ponen ellos y ese es el hándicap que a mí o me pierdo, no entiendo muy bien. Hay dos posibilidades, todo esto es una estimación, daros cuenta que todo esto es una propuesta tanto teórica como práctica. Vos dos hacéis un contenido que es realmente lo interesante y luego a eso adjuntáis este presupuesto que se puede llamar de esta manera y es verdad que ahí hay que medir y tantear la realidad con lo que deseáis. la mayoría va a ir al tope lo que he dicho pero claro un tope que sea verosimil si pones que va a haber 30 personas porque no te lo van a pedir es que no te lo van a pedir esa no lo van a pedir en la justificación. Siempre decimos en esta mesa que el programa Europa con los ciudadanos como su propio nombre indica promueve la responsabilidad o la corresponsabilidad ciudadana ¿vale? Tú lo que estás diciendo es básicamente verdad básicamente verdad pero puede promover también la delación y que haya alguien que diga lo que ha dicho este no es verdad en ese momento es cuando te van a pedir la documentación ¿vale? en ese momento y ahí puedes hacer tus enjuagues pero desde esta mesa no podemos decir que entonces si tú crees que van a ir y además te da esa horquilla de 15 a 20 pues pones de 15 no vas a poner de 100 a 150 entonces tener un cierto sentido común una cierta moderación pero que la mayoría es una patada al alza eso está claro porque esa 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 propuesta al alza lo que te va a dar va a subir la horquilla y lo que te va a dar es más es más dinero entonces por eso digo una cierta moderación en todos los temas europeos han quitado los ceiling que llaman han quitado los en Europa pero en Europa Creativa pasa lo mismo han quitado los topes ya no te dicen que el 20% de tope de gastos de personal que es una cosa que pasa en Europa Creativa no te lo ponen pero si tú pones que todo tu personal va a estar trabajando al 100% en un proyecto no se lo van a creer y te lo van a pedir por eso digo que el hecho de que sea muy ambiguo produce cierta inseguridad pero al mismo tiempo facilita mucho las cosas pero claro el que sea ambiguo o el que sea flexible o el que sea maleable lo que te hace una llamada es a la prudencia porque si tú vas a poner cifras inverosímiles cualquiera no tú cualquiera lo va a ver no un evaluador expertísimo entonces tú dices yo voy a hacer una actividad con tus temas estos que yo conozco bien creo que van a ir 30 bueno pues 30 o 35 creo que van a ser de un país bueno de uno o dos pero no pones 100 de 40 países son porque no te lo van a pedir no lo van a pedir ellos te van a pedir un informe de actividades donde vas a poner las fotos de lo bien que te has pasado y de estos encuentros o de las cosas que has hecho pero si la cosa canta mucho porque es sale un poco de lo que es el sentido común te lo van a solicitar al final yo la tendría no os la van a pedir no la van a pedir ni la lista ni las facturas pero tú eres un ayuntamiento y tu interventor no nosotros hacemos bueno dichos de asistencia y las guardamos ¿os las piden? no, no pero como piden los números los números pero como hay posibilidad de que nos hagan una auditoría en algún momento no lo vamos exactamente todo también los guardas exactamente y lo pides por tu interventor pero la es que es llamativo es que el otro día lo inscribimos en un correo electrónico y me dijo me vamos a llamar por teléfono porque la reacción es incredulidad porque estamos acostumbrados a programas europeos donde te piden tienen su legitimidad todo tipo de gastos y todo tipo de facturación no te piden nada nada ahora insisto tenlos hay que tener todo para luego en el caso de que nos lo soliciten poderlo presentar pero no lo van vale vale por eso en el formulario electrónico es estimativo o sea hay rangos tal y como veis aquí según el número de participantes pero es muy estimativo o sea de 76 a 100 de 176 a 200 y luego el número de países sí que lo tenéis que indicar exacto pero entonces por ejemplo si tenemos 110 participantes y participan dos países o tres pues sale esa cantidad entonces se añade evento si tenemos bueno se añaden todos los números de eventos que tengamos y ponemos esos rangos y al final sale una cantidad total pero claro el evaluador son evaluadores expertos entonces ellos ellos van a ver que hay una entidad que promueve vamos que propone un proyecto en el que va a hacer muchos skypes y con mucha gente el tema de la participación y el participante se difumina yo diría bueno esto es un un brindis al sol es que donde está la verdadera actividad donde está el contenido como se articula que estrategia hay detrás de estos o sea que no es tanto no pongamos el carro delante de los bueyes tú lo que tienes que tener es un proyecto potente teóricamente y asociado pues toda la gente que tú vas a movilizar pero que no se inquiete mucho el tema de los participantes sino el tema de cómo esos participantes van a estructurarse en relación al contenido de tu propuesta y tu propuesta es muy interesante porque va con temas de la gran civil española porque va con temas novedosos novedosos porque va a haber cientos de proyectos es que los árboles no os dejen ver el bosque no alteremos el orden de factores pero vamos que es una estimación y que no os asuste tampoco siempre que haya una cierta moderación bueno yo en primer lugar es para tranquilizar en general aquellos que aspiramos a presentar proyectos serenar no solo al líder que encabeza de alguna manera el proyecto sino a las asociaciones que forman parte de ella nosotros desde un pequeño ayuntamiento de 2600 habitantes Bustar Viejo en el 2017 presentamos un proyecto que era sonriamos de nuevo smile again relativo a la guerra de España y su proyección en las generaciones de hoy su significado en la historia europea en la literatura etcétera y conseguimos reunir a 10 entidades de 4 países distintos 10 entidades que eran muy variadas desde universidades institutos asociaciones federaciones y un centro de investigación con 8 actividades entonces yo pondría el acento en el relato porque claro si compites y concurres con gentes de países y muy capacitadas muchas de ellas y entidades a veces muy potentes la potencia debemos situarla también en el relato que sea un relato acorde con los objetivos del programa y un relato que sea novedoso que sea entusiasmante desde cierta medida y capaz de tener una proyección una proyección futura entonces hay que pensar y hay que ver con realismo y honestidad lo que se puede hacer etcétera en cuanto a las cuestiones administrativas y éramos neófitos estábamos muy asustados y sin embargo cuando ya te pones manos a la obra manos a la obra ves que es perfectamente factible yendo con pasos sosegados etcétera y conviene preparar un poquito porque por ejemplo hablabas de los campos que hay en el informe electrónico hay un límite de palabras y como los españoles somos muy dados a explayarnos pues tuvimos que hacer un gran esfuerzo de síntesis para en cada uno de los elementos ajustarlos a las condiciones que hay tuvimos algunas dificultades temporales en el último momento sí sí también tuvimos algunas dificultades para que algunos de los socios que eran también neófitos consiguieran en el PIC etcétera nosotros como ayuntamiento lo hicimos muy rápidamente y muy bien con todos los impresos ¿no? de tal y luego vamos a ver sobre el tema económico siempre nos han tranquilizado diciendo que bueno conviene hacer fotografías vídeos etcétera de las actividades pero eso es absolutamente normal y guardarlos además de todas las facturas etcétera la probabilidad es muy pequeña de que vayan a hacer una auditoría ¿no? solo si ven alguna o bien lo hacen jugando a los dados o bien viendo alguna irregularidad ¿no? pero la probabilidad no es enorme pero bueno tenemos la conciencia tranquila guardamos las facturas etcétera ¿no? y bueno lo último que quería decir aunque fracasemos porque los competidores son mejores el resultado es muy bueno no solo en la elaboración en el contacto con socios de distintos países etcétera os voy a dar un ejemplo en el ayuntamiento de Bustar Viejo tenemos un destacamento penal franquista el mejor conservado de España que hemos convertido en museo y yacimiento paisajístico histórico etcétera etcétera y conseguimos que gracias al proyecto vinieran a trabajar como voluntarios un grupo de arqueólogos irlandeses luego hubo un intercambio de alumnos entre institutos de la sierra norte de Madrid con Francia el sur de Francia luego vinieron en visitas guiadas en autocares muchas asociaciones de descendientes del exilio español en Francia nosotros hemos seguido allí muchas veces hemos hermanado dos ayuntamientos el de Bustar Viejo y el de Setfon un poco más arriba de Collour donde murió Antonio Machado en fin que el fruto que se puede extraer aún fracasando es positivo contratado para la próxima vez porque es mucho más segundo mucho mejor que nosotros y es justamente el discurso que queremos transmitir al final al final se trata de si os interesa la experiencia o sea el proyecto de Bustar Viejo está a vuestra disposición al final lo que se trata es que el proyecto sea coherente sea coherente en cuanto al presupuesto la reacción presupuesto actividades y socios y que todo esté muy bien justificado ¿de acuerdo? así que no tengáis miedo y en cuanto a la justificación igual la justificación va a ser muy sencilla vais a tener que tener otro fórmula electrónico muy parecido a este donde vais a poner los datos reales en vez de poner aquí horquillas vais a poner los participantes que han asistido las actividades que habéis hecho realmente y los socios porque tened en cuenta que un socio se puede caer durante el proyecto imaginaos que un socio vuestro es italiano vais a hacer un proyecto relacionado con migración y resulta que el Ayuntamiento de Italia pues ya no ha habido un cambio de gobierno y no le interesa ese tema y se cae por lo tanto buscáis otro reformuláis etcétera lo único que vais a tener es que durante los seis meses una vez que finaliza el proyecto seis meses después todos los datos de las actividades que habéis hecho tienen que estar colgadas en una página web en la vuestra y en la de los socios también en principio lo que decíais no van a pedir nada más pero lo tenéis que tener por si hace una auditoría que puede ser raro como decía el compañero pero también por si tenéis denuncia imaginar que habéis puesto una actividad que no habéis hecho y alguien nos dice oye habéis dicho esto y es mentira en ese caso sí que os van a solicitar todos los papeles por lo tanto hay que tenerlos por si acaso para encontrar socios hay varias maneras los que ya conocéis ayuntamientos o entidades locales organizaciones de otros países con los que tengáis contacto y quieran formar parte de un proyecto y nosotros también desde la oficina ayudamos a esa búsqueda mediante una ficha que nos enviáis y nosotros distribuimos al resto de oficinas europeas entonces si estáis un poco perdidos pues nos llamáis nos enviáis la ficha con vuestro proyecto en inglés y la opción que queréis de línea de financiación y nosotros lo distribuimos y después también hay una plataforma de búsqueda de socios en otros países como Reino Unido e Italia Eslovenia Polonia y Serbia pero vamos que si estáis muy perdidos tenéis que venir a nosotros para que os ayudemos en la búsqueda de socios y luego bueno importante que los socios sean fiables que tengáis buena comunicación con ellos tanto bueno por correo electrónico o teléfono pero también si tenéis que reuniros que sean viajes baratos es decir que no que no os coste mucho ya como dijo Augusto que no sean Finlandia porque os costará mucho el viaje y para el proyecto pues supone mucho dinero y nada más algo de socios Sí al final el socio es lo que hemos dicho una parte fundamental del proyecto pues tenéis que seleccionar muy bien si ese socio es coherente con los fines que está ahí persiguiendo el proyecto no seleccionar un socio porque sí porque os viene bien por otros temas que no tengan que ver con la propuesta Y si va a realizar bien su rol porque cada socio tiene un rol dentro del proyecto y tienen que ser fiables para que actúe como el proyecto tiene que ser Lo que comentabas tú anteriormente que habéis tenido problemas con los socios de que obtenerse en el número PIC etcétera etcétera esto puede ser habitual porque claro a lo mejor el socio es una organización muy pequeña hay una única persona no sabe muy bien qué son los programas europeos ni cómo funcionan ni nada por lo tanto hay que dárselo todo muy bien muy bien muy bien masticado por así decirlo incluso muchas veces ha habido problemas porque en una cuestión tan sencilla que es que cuando os estáis dando de alta en el portal de participantes tenéis que poner que sois una organización sin ánimo de lucro eso es fundamental que muchas veces dice justamente al enviar el proyecto te dice error y no sabes muy bien por qué es y es por eso porque en este programa son sólo para las asociaciones sin ánimo de lucro Sí y se me había olvidado también una garantía de seguridad es el equipo de Augusto y sus compañeros lo digo porque sobre todo para los neófitos porque no tengáis miedo en darles la lata yo les he dado muchísimo la lata y tal por correos electrónicos teléfono venir aquí al punto de información de ciudadanía europea etcétera y siempre han sido exquisitos precisos y su ayuda es muy bienvenida gracias para eso estamos aparte que en nuestro trabajo nos gusta así que bueno esto es el cuerpo europeo de solidaridad lo ha mencionado antes Augusto en 2016 en el debate del estado de la unión europea Juncker tuvo la feliz idea no se sabía muy bien cómo lo iba a hacer pues de crear el cuerpo europeo de solidaridad que es básicamente pues un poco combatir el euro el ecepticismo según las últimas elecciones bueno el de Brexit y todo lo que ha pasado resulta que la gente joven la que más se siente identificada con la unión europea por lo tanto pensó que esa movilidad de jóvenes pues al final va a reforzar esa identidad de la unión lo que se ha hecho es lo que va a el INJUVE y es que las propuestas o podéis acoger al cuerpo europeo de solidaridad vais a recibir una financiación por acoger a voluntarios europeos de otros países que quieran venir aquí a España para participar en el proyecto y los gastos de viaje desplazamiento y también manutención van a ser asignados una cantidad diaria por la persona que va a hacer el voluntariado pues os podéis acoger a eso el cuerpo europeo de solidaridad solo serían para la línea de proyectos de la sociedad civil y de memoria histórica ¿de acuerdo? solo para esos dos para hermanamientos y ayuntamientos perdón para hermanamientos y redes no serían se supone que que un ayuntamiento o una ciudad ya tiene suficiente músculo y no necesita buscar financiación para hacer tema de voluntariado y bueno consejos pues lo que ha dicho nuestro compañero de Gustar Viejo son muy buenos consejos seguir la bueno la literatura alinearla a las prioridades y los objetivos del programa fundamental el evaluador va a ver si ese proyecto es bueno y qué impacto tiene la sociedad europea también claro luego igual lo que comentábamos es un proyecto al uso o sea en un proyecto tú tienes que definir al público a quien te diriges y si hay concreto vuestro público va a ser gente joven o va a ser gente mayor porque queréis hablar sobre despoblación envejecimiento ten en cuenta que en Europa con los ciudadanos pueden tener cabida cualquier tipo de proyecto desde medio ambiente desde despoblación desde cuestiones de género cualquier cuestión que os ocurra y que esté de actualidad ahora mismo cogéis el periódico y echéis un vistazo a los temas que ahora preocupan a la Unión Europea todo eso tiene cabida en Europa con los ciudadanos por lo tanto definidlo muy bien y como ha dicho Manuel antes ser coherentes con los objetivos del programa y los socios que escogemos porque escogemos a estos socios y a otros no que nos aportan porque son nuestros amigos porque nos hemos enamorado de ellos y queremos hacer un proyecto con ellos eso hay que definirlo muy bien y estar muy seguros y bueno lo que hemos dicho que aporta vuestro proyecto a la Unión Europea tenéis que ser innovadores en ese sentido igual hay una plataforma para buscar proyectos por así decir que han recibido financiación eso también os aconsejamos que deis un vistazo para ver qué tipo de proyectos han sido financiados y bueno también poneros en la piel del evaluador que no lo conocéis no sabéis de dónde viene puede ser letón puede ser finlandés puede ser de cualquier sitio y no tiene por qué conocer las especificidades de cada ciudad o cada ayuntamiento él no tiene por qué saber quién es un personaje histórico entonces tenéis que hacer que poneros en su piel para ver qué aporta ese proyecto a Europa y la calidad de este proyecto y luego bueno la sostenibilidad también del proyecto alargarlo en el tiempo que sea tan bueno que pueda repetirse todos bueno muchos años más esto es aplicable a todos los programas europeos lo que no quieren es tener la impresión de que una vez que se acaba lo que ellos llaman el periodo de elegibilidad se acaba el dinero se acabó el tinglao sino que el proyecto tiene vocación de previvencia o sea que pedís dinero para una estructura que luego aunque se acabe el dinero y aunque se acabe el periodo de elegibilidad vosotros vais a tener lo vais a mantener eso tiene muchísima lógica que es mientras que en otros programas sí que tenéis que adjuntar una serie de documentación donde explicarme ese proyecto aquí en Europa con los ciudadanos no como decíamos es muy sencillo únicamente vais a tener que adjuntar un formulario con la declaración de honor que esto va a estar disponible cuando se abre la convocatoria es básicamente que no incurrís en causa de incompatibilidad que no estáis perseguidos por la ley etcétera es un documento al uso y sería adjuntarlo ahí y ya está bien envía la propuesta y ahora antes del café os vamos a poner un resumen que es un vídeo de la oficina que hicimos hace mucho tiempo y que tuvo bastante éxito hasta el punto de que los colegas europeos nos lo pidieron para subtitularlo en sus lenguas fue un vídeo que se hizo aquí es un gasto elegible esto sería un gasto elegible nosotros estamos cofinanciados no tenemos por qué pero lo tenemos este gasto lo metemos en nuestro flat rate también aunque y tenemos todas las facturas pero no hemos mandado nunca la factura del vídeo las tres ofertas imagina cómo sería un ayuntamiento sin la voz de sus vecinos un ayuntamiento que no incorporase las ideas y las propuestas de sus ciudadanos que no incentivara la participación activa de la sociedad civil la unión europea tampoco tendría sentido sin las aportaciones de sus ciudadanos porque sólo la suma de los 500 millones de personas que forman parte de todos los estados miembros da sentido a las instituciones europeas Europa con los ciudadanos Europa con los ciudadanos cuenta con dos grandes capítulos memoria histórica europea y compromiso democrático y participación ciudadana memoria histórica europea apoya acciones que den a conocer a los más jóvenes los hechos que conformaron la Europa actual existen unas temáticas específicas para este capítulo que es recomendable tener en cuenta hitos de la historia europea la sociedad civil bajo los regímenes totalitarios y transición democrática y adhesión a la UE el segundo capítulo busca facilitar la participación de los ciudadanos de todos sin ningún tipo de discriminación y fomentando la integración como en el anterior capítulo se considerarán prioritarias temáticas específicas y que tienen relación con el futuro de Europa aquí tienes tres diferentes posibilidades hermanamientos de ciudades en los que al menos dos municipios europeos intercambian experiencias sobre las temáticas del programa si este intercambio es a largo plazo puedes presentarte a redes de ciudades para ello necesitarías al menos organizaciones de cuatro países y una última medida para organizaciones de la sociedad civil que reúnan a ciudadanos de diferentes ámbitos para que debatan políticas y acciones de la UE tú haces Europa si tienes una idea con impacto europeo y socios de países que participan en el programa estás en la casilla de salida ponte cuanto antes a definir tu proyecto nos vemos entonces ¿qué tiempo tenemos para el café? media hora a las 12 ¿vale? y hacemos un poco de networking y luego ya serían eso los tres casos prácticos y vemos blanco sobre negro lo que hemos dicho ahora ¿qué? ah, sí ah, bueno de hecho ya llevamos mucho después cuando empezamos y vosotros sí pues ¿sí? Gracias. 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 Gracias.